Yo pienso que no merece la pena que despierta Más conmigo de tu tiempo Soy bordo, polvo barro de esta tierra Dios mío, dime para qué me quieres Porque el sol y la luna me miran Y la estrella a mí me contesta Y solo porque tú te has fijado en mí Y me has hecho una nueva criatura Y solo porque tú te has fijado en la iglesia de la Roda Y la he hecho una nueva criatura Y el que no entienda el motivo de tanto amor derrochado, pero si yo estaba en el mundo y me tendiste en tu preciosa mano y sanaste mi herida, tú mi buen samaritano, era tan grande tu amor que por la iglesia de la roda abandonaste tu reino para morir en la cruz, así llevarte la gran piedra, allí estará contigo hay el amor, hay el amor, hay el amor, hay el amor vivo Cristiano, ¡velo! vivo Cristiano, ¡velo! hay la gran gente vivo Cristiano, ¡velo! No puedo soñar con la alegría, porque sigo en la llana, la piedra que amariría. Vivo prisionero, que la caja entre tu amor. Vivo prisionero, que la caja entre tu amor. No puedo soñar con la alegría, porque sigo en la llana, la piedra que amariría. Vivo prisionero, que la caja entre tu amor. Vivo prisionero, que la caja entre tu amor. Vivo prisionero, que la iglesia de la Roma, que la caja entre tu amor. Vivo prisionero, que la caja entre tu amor.